Sí, tenemos ahí la nota de prensa de lo que fue esta final del Campeonato de Rayo. En el Campeonato de Rayoela que dio inicio el viernes 28 de octubre en la Comuna de Peumo y en el cual llegaron a la final los equipos de Oscar Martínez y El Grandioso, este viernes 4 de noviembre se disputó la final del Campeonato de Rayoela que es la Liga de Rayoelaeros de San Vicente de Tahuatahua en la Comuna de Peumo. Cabe destacar que esta Liga la conforman 10 equipos, los cuales 2 de ellos son de la Comuna de Peumo, final en la cual el triunfo fue para el club Oscar Martínez. En estos momentos me siento muy orgulloso porque en estos momentos estamos en la premiación del Campeonato que llegó a efecto aquí en la Comuna de San Vicente en cual participamos 10 equipos, saliendo favorecidos con el campeón, el Peumo. En este caso, Oscar Martínez. Yo como presidente estoy muy orgulloso del campeonato que organizamos porque participamos 10 equipos en los cuales entretenimos a la gente más adulta y de más edad en este juego muy solidario y de mucha amistad. En lo cual me llena de orgullo representar a todos estos viejitos que participan con nosotros. Bueno, como agradecemos siempre aquí a los amigos de San Vicente que los invitan como invitados y también agradecerles a la municipalidad que se han portado bien con nosotros y muy especialmente a la gente que nosotros tenemos para que jueguen con nosotros porque los mortificamos altos para salir gente de afuera para tener un equipo competitivo. Y eso es lo más bonito para poder ser el campeón que lo hicimos nosotros este año. Ahí teníamos parte de esta nota que, las imágenes que se realizaron en la gran final donde Peumo se quedó con este campeonato de Rayuela. Una disciplina que hay que tener, hay que tener el timing ahí, lo justo para llegar allá donde está la alianza, profesora. ¿Usted cómo fue para la Rayuela? Yo, mire ahí, mire la quemadita que salió ahí. Miren, sigue. No, hay que... ¿En el pueblo, sí? Yo creo que sí, pero con esos tejos antes, yo recuerdo que años, muchos años atrás, se jugaba con unas monedas blancas que tenía en Chile que eran de apeso, pero eran muy antiguas y eran grandes, mucho, un poco más grandes que las monedas de 100, tan más grandes, eran blancas. Esa es la que normalmente jugábamos a eso, a los dedos. Pero esto tiene que ser con las especiales, no sé cómo se llama específicamente el nombre que tiene la herramienta con la cual debe tener un peso también reglamentario, pero hay gente que casi ya los más maduros, hay jóvenes también, pero los más maduros son los que más entusiastas para esta Rayuela, ¿no? Hay otros que dicen que son buenos para la Rayuela corta, pero no, eso no tiene nada que ver con nuestro programa. Solamente nos referimos a la competencia esta de Rayuela donde está el cuadradito donde tienen que ayuntarle. Pero, bueno, felicitaciones también a los sanvicentanos porque fueron, son varios los equipos que hay y San Vicente al final definió el título con Peumo. Bien, al final fueron los amigos de Peumo los que le ayuntaron más ahí a la alianza, a la quemada que hay que realizar, más puntos obtuvieron, así que, pero en definitiva para demostrar ahí las habilidades con la Rayuela o el tejo también, que le pueden llamar, así que bien por los amigos de San Vicente y de Peumo que llegaron a la gran final de lo que fue este campeonato de Rayuela que se disputó en Peumo y obviamente que terminó ahí con la gente de Peumo también y de San Vicente llegando a la gran finalísima. Vamos a continuar con las informaciones porque... Creo que...